... ...mi relación con el arte siempre ha sido muy estrecha... ...desde que era pequeñito yo estaba siempre... ...o dibujando o haciendo cosas relacionadas con el arte... ...luego lo del bolígrafo era un poco porque yo viajaba mucho... ...fue una especie de consecuencia de la circunstancia... ...y de la coherencia con el discurso de la obra... ...no es necesaria una gran infraestructura... ...no es necesaria una gran técnica... ...no es necesaria esta cosa del exceso de artesanía... ...sino simplemente hay que contar algo que esté... ...que sea directo y que esté a mano y casi cualquiera podría hacerlo ¿no? Al yo hacerlo tan realista... ...con un material que parece que no está diseñado para eso... ...entras con una especie como de contradicción... ...también la propia pintura en sí realista en el tiempo de la... ...de la fotografía tiene también ese juego contradictorio. ...lo que yo hago es realismo... ...tiene más relación casi con los pintores barrocos españoles... ...que con el realismo americano... ...otra cosa que yo trabajo también es a partir de fotografía... ...pero el uso de la fotografía para mí es un medio... ...o sea es una manera de congelar el momento... ...las imágenes siempre las tomo yo... ...son siempre gente que son amigos míos... ...yo no trabajo con modelos profesionales ni nada de eso... ...sino que hay gente que... ...es mi circunstancia ¿no? ...es mi círculo de la gente que me rodea. ...tú haces lo que tú quieras y luego resulta que lo que tú haces... ...genera una moda... ...estás trabajando con honestidad... ...se nota que no hay impostura... ...se nota que es algo auténtico... ...yo creo que en mi obra se nota eso... ...y sobre todo se nota que... ...que te gusta lo que haces... ...y que estás disfrutando. ...el tema del dibujo para mí tiene un punto de intimidad... ...y de conexión conmigo desde siempre... ...desde que era pequeño... ...que no tiene ningún otro medio.